¡Sin la estrella de la muerte, la flota se está retirando y la luna está infestada de rebeldes! Tenemos que evacuar la base y retirarnos hacia otro sistema. Los rebeldes están intentando secuestrar a un caminante para usarlo en nuestra contra. Distráiganlos tanto como puedan. No dejen que inutilicen los sistemas críticos. ¡Se centrarán en tres posiciones! ¡Muévanse! ¡Enemigo detectado! ¡Ah! ¡Tenemos que recuperar dos dunas! ¡Demasiada potencia! ¡Revenen la mira! ¡Fuelta regresiva! ¡Fuera, el suelo! ¡Controles del muelle de caminantes inoperativos! ¡Los rebeldes los anulan! ¡Elijan el objetivo! ¡Anulación rebelde en muelle de caminantes! ¡Perdemos el control! ¡Anulación del muelle desactivada! ¡Emergencia en la estación de combustible! ¡Fuera, el suelo! ¡Atacan los sistemas del muelle de caminantes! ¡Anulación rebeldes! ¡Quédense aquí y defiendan los órdenes! ¡Salud a la paz! Problemas en la computadora principal El lado oscuro Problemas en el muelle de caminantes Accedieron a la consola Subieron una anulación a la computadora principal Acceso no autorizado a la estación de combustible Controles del muelle de caminantes inoperativos Los rebeldes los anulan Rebeldes accediendo a la computadora principal En el escáner No te resistas Rebeldes en los controles de la estación de combustible ¡Sí! Están tomando el control de la estación de combustible Fuerzas rebeldes derrotadas Que todas las tropas se retiren Es hora de abandonar Endo ¡Gracias!